Este fue el primer video que se me pegó ¿No es tan caro en la ciudad de esta calidad? Lleva de 70 pesos ¡70 pesos salía! ¡No! ¡Van a salir 600! ¡Va! La mena 100 pesos, boludo Este es épico Era un halago ahí No, acá yo tengo todo mi progreso, mío Solitamente grabé todo 120 por 10, mirá este entrenamiento Mirá fue lo que estaba, amigo, era un halago Entrene, no usen cosas raras ¡No usen cosas raras! Ay, bueno, amigo, yo le quiero decir Yo cuando entrenaba acá, en este gimnasio Y estaba así, la gente pensaba que no era natural Me decía, no, vos tomás cositas, me decía Mirá cómo estoy, a mí me veis si voy a tomar algo, boludo Mirá Amigo, a mí ya me decía que tomaba algo desde acá La gente en el gimnasio decía, vos, vos tomás algo Mal hecha toda, pero bueno Mal hechas todas las repeticiones Me acuerdo que cuando me puse gordo Todos me decían, no, no tenés un músculo, no sé qué Me decían, sos gordo, no sé qué Cuando hice la definición, todos me decían No, que tomaste esteroides Que esto, que lo otro Claro, uno cuando está tapado y está así de gordo Después cuando hago la definición Y estoy así Claro, amigo, obviamente voy a estar así, amigo Si hice un volumen de 90 kilos y estoy así Cuando defino voy a estar así Pasa que bueno, la gente no lo entiende Y acá estoy hasta flaco, te digo Este físico yo lo superé en cantidad de masa muscular Pasa que nunca volví a estar con ese porcentaje tan bajo de grasa Se me nota en la cara, en la cara estaba re fachero, mirá ¿Ves que la cara la tengo mucha más linda, tipo más fina? Ahora literalmente estoy haciendo una dieta para volver a esto O sea, no a esto, porque voy a estar más grosso Pero sí estoy haciendo una dieta para bajar la grasa Para poder estar ahí, pum, full, full trabajo Comía re bien igual ¿Esa vida la resta cuando vivía en el departamento de Villaluro? Ese departamento, grudo, era hermoso Yo cuando vivía con mis viejos hice un volumen En donde consumía muchos carbohidratos y no tanta proteína ¿Por qué? Porque me cocinaba mi vieja Y mi volumen dependía de lo que cocinaba mi mamá Porque mi mamá no me dejaba tocar en la cocina La cocina era un templo sagrado No me cocinaba tanta proteína Había días donde, no sé, 80 gramos de proteína metía Pero eran todos carbohidratos Subí de peso, hice un volumen Gané masa muscular, perdón Pero vean cómo está la panza Totalmente hinchada Es un cuerpo totalmente hinchado Y acá peso 83 kilos creo que pesaba No sé si me peso Al vivir solo, hice la dieta cocinándome yo Y que todas mis comidas haya proteína Y no tantos carbohidratos Y vean cómo me cambió el físico, boludo Vean cómo me cambió el físico Y acá estoy pesando más La diferencia es que acá consumía carbohidratos Y las comidas que cocinaba mi mamá Y acá consumo los alimentos que yo me cocino En cada comida proteína No tantos carbohidratos Haciendo cardio Ahí está la diferencia De una dieta bien balanceada Con las calorías que tiene que consumir Pero bueno, en ese momento Cuando vivía con mi mamá Tenía que consumir los alimentos Que me cocinaba mi mamá Si vivís con tu familia Y tu familia no quiere ayudarte Con tu cambio físico Tenía que comer lo que tu mamá te prepara Y vos, bueno, milanesa Fideo Pan de papa Pastel de papa Yo literalmente con comida no me importaba Mi vieja me cocinaba eso y lo comía Cuando comes bien En cada comida distribuís mejor tus alimentos y todo Mirá, mirá Estoy totalmente medio hinchado Mirá Y peso más Mirá, acá tenía los tuppers Con la comida Arrocito, pollo y ensaladita Ah, pollo es Qué asco, bludo Qué asco esa comida Seca mal Tiene menos pinta esto, bludo Pero amigo, entrenada como un toro Como hoy en día Ya te puedo decir que amigo Yo estoy viendo este físico Que literalmente es un físico Muy mediocre para mí Porque hoy en día Lo superé mil veces más Amigo, me venía Gente en el gimnasio Y me dice ¿Qué estás tomando? Dale, ¿qué estás tomando? Amigo, estoy tomando nada Estoy entrenando Comiendo Repitiendo el mismo proceso, amigo O sea, es como que la gente No tiene un parámetro De lo que se puede llegar a ser Natural y bien Y que tengan paciencia, amigo Mirá lo que es esta escena Re boliviana Analizamos esta escena Un segundo De fondo tiburones El marco Re virgen El chat Re grande Para que no me duele nadie El corte de pelo Mirá lo que es esto, boludo ¿Qué es ese fondo Con los tiburones? Que encima se ve la marca de agua, boludo Qué asco, boludo Acá está re loco, amigo Estoy poseído por RONNY COLEMAN No, acá está la rima de la cabeza, boludo ¿No puedo parar de entrenar? Esto no tengo en oculto Amigo, yo tengo casi todo documentado Mirá lo flaco que era, amigo Yo pesca pesa 65 kilos Mirá cómo se me notan todos los músculos, amigo El tríceps Se me nota mal Mirá, mirá El bíceps re chiquitito, mirá Todos los músculos se me notan, amigo Literalmente era una larva Era un espagueti Y dientes, amigo Yo era re flaco Yo era verdadero ectomorfo Mirá lo que era 65 Hasta te podría decir 60 kilos pesado, boludo Mirá lo flaco que era Miren esto No, no se rían, eh Ni bien lo hacía Eh, yo era una larva Mirá lo flaco que era Mirá lo flacito que era ¿Qué hace? Con Eminem de fondo No, era un desastre yo Un video motivacional Yo estaba fallando edit No, estos videos son tremendos Pepe, Benny Y... Salta, salta Pepe Pará Ey, pero ¿por qué hacías eso? Hoy no sé Tenía esta enfermedad mental Mirá, acá tenía una gana De romperme el hombro Que me dijeron las cosas que hacía Tenía buenas ganas de rompermelo No, 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 no Unas ganas tenía Y acá pesaba 70 kilos, boludo Siempre tuve buenos hombros El corte de pelo La musculosa de 11 No, no, horrible Tengo videos masajeando Esto yo se los mostré una vez Masajeando a un hombre Sí, me enseñan la parte del final feliz también Mirá, acá El profe masajeándome Saltar intro, ¿no? No, yo tengo una negra Tarecturbe con el masajista Bueno, yo se las conté igual Yo en 2018 subía videos de entrenamiento A los estados de Whatsapp Y él me los respondía todos Me decía Sos un superhéroe Ay, te quiero masajear el abdomen Me decía Yo dejé de ir porque Porque me parecía retro El chabón Acá era guardavidas Acá no hacía gimnasio Acá lo único que hacía era natación Acá estaba siguiendo con la chica que me gustaba Mirá ese corte, boludo La carapán que tenía La carapán que Mirá, era re peronista encima, boludo Y acá era peronista Esta fue la máxima definición que conseguí en mi vida A los 17 años Mirá lo definido que estaba Se me marcaban todas las venas, boludo Y era re difícil en esa época, amigo Porque tenía que comer lo que Cocinaba mi vieja Acá tenía un 5% de grasa No sé, amigo Acá estaba re definido, amigo Mirá lo que era esos abdominales, amigo No sé qué me pasó en la cara Tuve como un desglow up Se podría decir Pasaste por un montón de caras distintas Sí, no sé, amigo Acá era un gusano Esta fue en 2021 En 2021 Me volví infanchero otra vez Pero porque bajé de peso Yo pasé por muchas cosas, amigo Pasé de estar gordo A súper feo A súper flaco A súper musculoso Mirá lo que es ese físico Ese físico lo tuve con 21 años más o menos Mirá, mirá, mirá Acá está re bien No, esto ya lo superé Ahora solamente tengo que bajar de peso Cuando bajo de peso Este físico me lo como crudo Yo era modelo A los 18 años fui modelo Yo fui muchas cosas, amigo Y bebí la chamba No, mirá esta foto El aceite ¿Qué es eso, amigo? Una salchicha a fuego rápido Esta es tremenda Acá tenía 17 Acá tenía 17 años Mirá lo que era ese corte Se me veía todo el cerebro con ese corte Mirá lo que era El físico que tenía con 17 años no tenía sentido Mirá Tremendo Las piernas, mirá lo flaco que era Mirá la... Amigos, ¿qué? Mirá las piernas Mirá mi hermano No, las piernas eran muy flacas, amigo Mirá los buenos laterales ¡Qué asco! Literalmente Todo mal hecho Pasa, amigo Que yo Literalmente Yo entré al gimnasio Y me enamoré De levantar los hierros De levantar pesados Yo me enamoré de Agarrar las mancuernas No, no, no lo pude dejar Nunca más en mi vida Nunca más en mi vida Lo pude dejar Quise hacer otro deporte, ¿eh? Pero nunca lo podía dejar Un amor Una falatización, amigo Era un modo diablo En 2017 Era un adicto Falopero Ya, modo diablo Era la época esa Mirá, les voy a mostrar una foto Desde el curso de guardavidas Donde yo No entrenaba gimnasio Acá lo único que hacía Era natación Acá solamente nadaba Recuerdo cuando De la chamba Yo me enamoré Siempre fui un capo Y todas las cosas que hice Siempre fui el mejor Todo lo que hice Siempre quise ser el mejor Y yo sentía que era el mejor Es como que estoy Yo estoy en todas mis etapas Acá yo daba clases De funcional, boludo En un gimnasio Con 18 años Daba clases de funcional Mis únicos dos alumnos Mirá No sé, amigo Trataba de ganarme la vida Boludo, qué sé yo Amigo, yo daba clases En las plazas de la vieja Boludo Yo daba clases En las plazas de la vieja Boludo Amigo, yo me la rebusqué Boludo Hasta donde estoy Amigo, yo me rompí Erojete, boludo Dale, vos podés Dale, una más Se me ha enojado Dale, dale, dale Mirá lo que era Esa musculosa de trolo Y esa calza de maraca Mirá, ella me ponía en cuatro No, esta foto es tremenda Esta foto es tremenda One day or day one Trabajando de delivery Ahí, mirá Mirá como Mi primera chamba esa Realmente esa fue mi primera chamba Esa fue en 2021 Mirá los hombros esos Al final físico Tenía con 17 años, amigo Íbamos a las cosas así Con mi amigo Acá yo cumpliendo años Siempre lo que me gustaba Pasarlo solo, no sé Nunca me gustó Siempre cuando es mi cumpleaños Deseo que nadie me desee Feliz cumpleaños Y cuando lo festejo Lo festejo solamente Con mi familia, boludo Nunca festejé mi cumpleaños Con mis amigos O una fiesta gigante Yo lo festejo solamente Con mi familia Mamá, papá Hermano Hermana Y nadie más No sé, nunca me gustó Nunca me gustó ser El centro de atención Cuando me decían Feliz cumpleaños No me gustaba No sé Es raro, boludo Y yo también Fui un flaco Yo ya empecé 60 65 kilos Yo también tenía Las piernas flaquitas La gente también Se reía de mí Todo me pasó a mí también Las épocas Esas cosas ya pasaron No las extraño Sinceramente Me dejaron una gran enseñanza Y gracias a eso Soy quien soy hoy en día Se lo quería mostrar Nada más para que Que sé yo Hay mucha gente nueva Que entra al canal Y me ven a mí Ya pesando 90 kilos Ya tirando No sé 140 kilos en banca Dice el chabón Es un topado de mierda Es un soberbio Tiene plata de antes No, amigo Yo sería recontra abajo Yo fui un flaco De 60 65 kilos Que me gané la vida Trabajando de cadete Con mi viejo Entrenando Comiendo lo que cocinaba Mi vieja Fui gordo Flaco Definido Yo me gané todo esto Y me voy a ganar Muchas cosas más Porque me rompo el ojete Para ganar una cosa ¿Entendés? Ven lo que soy ahora Donde estoy viviendo Ahora en una casa Re linda Con una novia Con un buen físico Y no conocen el pasado Y se lo imaginan No, nada que ver A mí Yo me rompo el orto De 2016 Con el gimnasio Haciendo videos Comiendo Y la gente No entendía Por qué lo hacía Pero bueno Ahora lo entienden Y ahora lo hacen todos Encima Ahora el fitness Está de moda Y no me quejo Que esté de moda Porque me gusta Que esté de moda Que se cuiden Que coman bien Que entrenen Entonces es lindo Pero bueno Soy Team Sangre Cheque Teto Pero grande Soy Team Sangre Cheque Teto